Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según como me estén viendo en algunas partes de mi país, o del mundo, o a la radio que ustedes me quieran ver. Soy Giovanni Borja, soy director de teatro de Sociedad Cultural Bungho. Nosotros nos especializamos en hacer teatro, teatro de cámara, teatro de la calle, etc. Nos presentamos en los lugares donde nos llamen. También pueden visitar nuestra página, arte y cine Bungho, en el Facebook, y disfrutar de nuestras obras. Bueno, hoy quiero hablar sobre un tema que yo creo que nos cumple a todos, y algunos directores de teatro se identificarán tal vez conmigo. Es sobre el apoyo de los padres hacia los actores, hacia los chicos que comienzan a los primeros pasos de actuación, sea para cine, sea para teatro, sea para televisión, sea para lo que sea. Entonces, ¿por qué me refiero yo al apoyo? ¿Por qué me refiero específicamente a teatro? ¿Por qué? Lamentablemente, digo lamentablemente, el teatro es como que seguimos muy pocas personas. De hecho, no encuentro y no veo yo el mismo apoyo que existe para las personas que hacen ballet, baile, música o pintura. Entonces, para las personas que hacen más actuación, existe muy poco apoyo. Los pocos padres que deciden o quieren apoyar a sus hijos en actuación son muy poquitos. Y ellos, tal vez de 10 que entran, tal vez 5 o 6, más o menos, son los que apoyan a sus hijos en las presentaciones, lo mismo con los parientes. Yo quiero referirme a que no entiendo por qué el actor es visto como a veces la última rueda del coche o como la última persona que aportaría a la sociedad. ¿Y a qué me refiero? A que existe poquísimo apoyo por parte de la gente, de las autoridades que deberían responder por un pueblo. Cada vez que yo veo que dicen, vamos a hacer un, ¿cómo se llama? Un evento cultural. Solo hay danza y música. Nada más. O sea, se limitan a hacer solo danza y música. Y en muy pocos, en muy pocos, muy contados, se hace de teatro. Y a veces cuando se hace de teatro se hace muy específico y la gente casi no quiere acudir. Ojo, estoy hablando de mi país, específicamente de Santo Domingo de Los Ángeles. De hecho, acá existen cuatro grupos, existimos cuatro grupos de teatro, de los cuales solo uno está en constante trabajo. Uno o dos, que somos nosotros y otros dos grupos más. Los otros solamente se reúnen cuando les piden que se hagan unas presentaciones pagadas. Porque eso es más, ¿no? Eso es más. Los políticos te alaban diciendo que la cultura, que el teatro, pero cuando te piden que te presentes en algún evento de ellos no te pagan. Te piden una colaboración. Y entonces de colaboración en colaboración te quedas chido. Y los actores tenemos que vivir de algo. Bueno, les hablo que muchos de los chicos que vienen acá a la actuación, muchos de ellos, vienen y se arman una expectativa de cómo va a ser. O sea, creen que van a ser tal vez los nuevos personas que ganen el Oscar y ese tipo de cosas. Pero acá nosotros le procuramos decirle que tienen que apuntar la realidad. Por lo que cuando viene alguno de los chicos al grupo de teatro, si es que es graduado del colegio, le pedimos que siga también una carrera, una carrera universitaria. Que puede ser relacionada con la actuación o no. Y que la actuación sea como una segunda opción que tenga. Así como me pasó a mí. Yo cuando ya me gradué del colegio, mi madre me dijo, a ver Giovanni, ya te graduaste. Ahora sí, ¿qué es lo que quieres? De hecho, me acuerdo yo, me dejó vagar por una semana, una semana, una semana. Me acuerdo que yo me levantaba a las casi mediodía. No hacía nada en la casa, ni siquiera quería lavar un plato ni ese tipo de cosas. Entonces, una semana. Hasta que eso fue hasta un domingo. Cuando ya pasó el domingo, un lunes, el cuarto clarito, lunes, llegó, abrió la puerta del cuarto común donde dormíamos todos, porque vivíamos en un solo cuarto común. Abrió la puerta, se acercó al lado de la cama donde yo dormía. Que en la cama donde dormíamos, dormíamos cuatro personas. Y me dijo así, ni por favor, ni nada. Giovanni, ya te dejé descansar una semana. Tú eliges la policía, los bomberos, el ejército, la universidad. Pero aquí ya no te me quedas. Entonces, yo recorrí varias universidades, incluso recorrí la Facultad de Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Y no me gustó, pese a que yo soy actor, que actúo desde los 9 años, no me gustó. Así que fui directo a la Facultad de Medicina. Y ahí seguí Tecnología Médica en Saneamiento Ambiental en la Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica. Desaparecida Escuela de Tecnología Médica. Ahí me gradué, me titulé y ejercí por varios años la profesión que yo tengo. Ya. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con lo que es el apoyo? Y eso es lo que ahorita estábamos viendo. Y ustedes dirán, este se está dando muchísimas vueltas, pero tiene mucho que ver. Uno, el apoyo de los padres es fundamental para un actor. ¿Por qué? Porque en la casa, él va a ensayar sus papeles y se va a enfrentar con cosas como ¿Estás loco? ¿Por qué hablas? ¿Cómo así? ¿Por qué te vistes tantas veces? ¿Por qué sales y te ves al espejo a cada rato? Ese es el actor. A veces, algunos chicos me han dicho, en mi casa me tildan de loco. A veces mi mamá se dice, oye, ya. En otros lugares, en cambio, los papás, la mamá, sí les apoya. Le dicen incluso que los papás les ayudan con los diálogos, les ayudan a recitar los diálogos y todo ese tipo de cosas. Y a veces los papás son los primeros fans, son los que están primeritos en las presentaciones. El apoyo a un actor no es solamente que le digas te felicito. El apoyo al actor es que tú vayas a las presentaciones. No que en una reunión familiar tú le hagas hacer el ridículo para que divierta a la familia. Porque eso es una falta de respeto. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que nosotros cuando llega un actor siempre le decimos que por favor, él tiene que seguir estudiando. Que no debe abandonar. Porque la actuación, al igual que muchas artes aquí, como se llama actividades artísticas de nivel de Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica, es bien difícil surgir. Y ojo, ojo, lo que me he dado cuenta es que no es que tengas talento. No solamente basta la preparación. Tienes que tener los contactos necesarios para que tú puedas salir adelante. Porque yo me he encontrado con gente que es muy bien talentosa, pero nadie le da una oportunidad. Pero así mismo te encuentras con gente que tiene muy poco talento y sin embargo, sin embargo, a ellos en cambio les contratan por todo lado. Es porque tiene los contactos adecuados y necesarios. Y en este mundo hay que tener los contactos adecuados y necesarios, pero también hay que tener el valor o los valores necesarios para no caer en decadencia o no caer en lo que te propongan. Por eso necesitamos el apoyo de los padres, necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos ese apoyo. Ojo, una cosa más. Cuando uno elige la actuación, elige ser actor, se enfrenta a muchas, muchas cosas. ¿Al qué dirán de la sociedad? Nosotros hemos tenido actores que en el propio colegio, en el colegio donde estudian, cuando le ven actuar, algunos de sus compañeros no es que le apoyen, le ponen apodos y le hacen bullying. ¿Sí? Le hacen bullying. Por ejemplo, a veces cuando te toca hacer un papel de una señora o de gay, le toca hacer a un hombre. Sí, muy pocos actores yo veo que dicen, yo lo hago. ¿Por qué? Porque ellos se enfrentan a que si les toman una foto, ahora le sacan un meme, le sacan un video, le sacan un tiktok, burlándose del joven. ¿Ya? Y no se dan cuenta que para que nosotros tengamos esa preparación, para salir y hacer una actuación. Necesitamos de un trabajo, no solamente físico, sino psicológico. ¿Sí? Para poder nosotros hacer nuestra presentación y nuestra rutina. Entonces, el apoyo de parte de los padres de familia es muy fundamental para que así ellos hagan respetar a su hijo. Lo hagan ver. ¿Sí? Ahora, yo te puedo decir una cosa. Hay mucha gente, yo no entiendo por qué la actuación está tomada como la última rueda del coche. Y sí, está tomada como la última rueda del coche. Porque si tú vas a un teatro, ¿sí? Van los bailarines, hacen su rutina y todo ese tipo de cosas. Y la gente les aplaude. Cuando viene la obra de teatro, muy poca gente te dice y te respeta. Y ahí viene el irrespeto por parte de alguna gente que desde el público te grita. Te dice un montón de cosas, te silba, comen, responden el celular cuando estás actuando. Y cuando te toca hacer una escena de lloro o de ganto. ¿Sí? Fácil y sencillamente se te ríe. Y a veces eso también viene de la falta de respeto de los propios compañeros. Yo he estado en presentaciones que a mitad de la presentación, los músicos empiezan a ponerte la música. Empiezan a ponerte y a probar los instrumentos. O las personas que son de danza empiezan a hacer que suene la pista y te interrumpen la actuación. He visto gente que cuando te toca actuar en la puerta, en la puerta, cuando ya te toca salir al escenario. Justo en la salida al escenario, justo a la salida al escenario, ellos fácil y sencillamente se sientan. Se te quedan ahí. Y no se dan cuenta de que el actor a veces no solamente tiene que entrar él, tiene que entrar su tilería. En una ocasión, en un teatro, en una institución X, que no lo voy a decir, me acuerdo que nosotros estábamos, el grupo de teatro estábamos en segundo lugar. Prácticamente iniciábamos, abríamos nosotros las actividades artísticas. Y eran, era, el evento era a las 7 de la noche. Eso indicaba que empezaba a las 7 de la noche y más o menos tú te tenías que presentar a las 7 y 15. Entonces, llegaron los músicos, nosotros ya hicimos una pequeña rutina, nos sentamos a esperar, que sea la hora. Cuando llegaron los músicos, dijeron, solo vamos a afinar. Verás, solo vamos a afinar. Cogieron, pusieron sus sillas, cogieron los instrumentos, afinaron, tocaron una canción para los instrumentos y todo. Y ahí estaba el, como se llama, el que organizaba el evento. Y el que organizaba el evento tenía cierta amistad con estos músicos, porque él también era cantante. Entonces, resulta ser, verás, resulta ser que dentro de la lógica de ellos, dice, ya que estamos listos, ya que estamos aquí, ya que nosotros nos hemos puesto, verás que solo le van a afinar, ¿no? Ya que estamos aquí, sí, ¿qué tal si empezamos nosotros primero? Y entonces el organizador coge la hoja, revisa y dice, a ver, esto es cierto. Ya, para que la obra de teatro vaya en quinto lugar. O sea, del segundo nos pasaban al quinto. El señor no se dio cuenta que yo era el director de teatro. Sí, el señor no se dio cuenta que yo era el director de teatro. Y le cojo, le dije al señor, a ver, disculpe, nosotros íbamos segundos, por favor. Y me dice, lo que pasa es que ellos pusieron sillas y tienen los instrumentos. Entonces, para que ellos salgan y entren con sus instrumentos, como que es muy difícil. Entonces, yo le miré y le dije, mire, yo soy del grupo de teatro, y si ves ese montón de utilería que tenemos ahí, teníamos sillas, teníamos mesas, teníamos todo ese tipo de cosas, le dije, yo tengo que meter eso al escenario tres o cuatro veces durante la obra de teatro y me tengo que demorar apenas segundos en cambiar toda la utilería, que es más pesada que los instrumentos que cada uno de ellos tiene, que era una guitarra, un violín, y lo más grande que tenían que era que era una caja peruana, no más. Entonces, me quedo viendo y le dije, pero de todas maneras, muchas gracias. Nosotros nos lo arreglaremos, pero darse cuenta, le dije, que ustedes solo entran, tocan y se van. Yo tengo que meter y sacar eso cuatro o cinco veces, dependiendo las escenas que tengan en la de teatro. Entonces, el señor solo me quedó viendo, me quedó viendo y no le dije más. Yo solo me alejé y me fui a sentarme a otro lado. Entonces, no sé cómo se acerca el señor, creo que le conmovió. Se acerca el señor y me dice, ya, ya sabe que hagamos una cosa. Dice, verá, después del discurso de apertura, va a tocar la banda, va a tocar la banda, ¿sí? Y de ahí van ustedes. ¿Para qué así me ameniza? Entonces, ahí estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque prácticamente después de un discurso, la gente se queda un poco aburrida, un poco de música viene bien. Y ahí viene una obra de teatro y de ahí viene una danza. Y nosotros era comedia. Entonces, ahí te queda bien, bien estructurado. Pero hay gente que te coge y te pone al último que sí, que sí, que no. Y es porque o es ignorante o lo hace a propósito. Cuando una persona es ignorante, pasa. Sí, pasa. Pero cuando uno hace a propósito, ya no es porque no sabe. Es porque es malo y lo hace a propósito, con algún objetivo o con algún fin. Por eso necesitamos que todos los padres de familia, cuando tu hijo te diga que quieres seguir a la actuación, apóyale. Yo he tenido padres de familia que han venido desde lo que estamos ensayando, a sacarles a los hijos con correa en mano. Y no es chiste, con correa en mano. Yo me acuerdo de un chico que siempre se escapaba de la casa. Siempre. Siempre se escapaba de la casa. Y venía a los ensayos casi sin permiso a la mamá, porque la mamá ya le había dicho que no, me iba a ensayar. Y resulta ser de que la mamá, me acuerdo, en una ocasión le había estado siguiendo al pobre joven. Desde la puerta de calle, desde la puerta de calle, cada vez que él se acuerda de eso, desde la puerta de calle, le gritaba con la correa en la mano. Y él se fue a esconder en el baño. Y las chicas tuvieron que decirle a la mamá que sea pasivo y para que él pueda salir. Él salió, salió del baño. Y tuvo que decirme, bueno, Giovanni, ya voy a ver cómo hago. Se lo llevó. Después de unos 10, 20 minutos, nuevamente le vi ahí. Pero porque él había esperado que la mamá se despide y nuevamente había llegado al ensayo. Ojo, nadie de nosotros le está presionando para que ingrese. Las personas que ingresan acá y encuentran que el teatro es su máxime. Sí, porque aquí te encuentras. Aquí el teatro te enseña a conocerte a ti mismo para que sí tú puedas poner a disposición y administrar tus sentimientos de acuerdo al personaje y a circunstancias que el personaje lo requiera. Eso te enseña. Y eso también decís, tan es lástima. Ahora, tenía otro caso de otro joven que sí mismo la familia nunca se había llegado a enterar de que él estaba siguiendo actuación. Y resulta ser de que en un evento que nosotros teníamos, un evento grande, un evento gigante, él empezó, le vi que comenzó a sentirse incómodo, muy incómodo. Y es que él no supo cómo la mamá estaba en ese evento. Y él me quedó viendo y me dijo, mi mamá está aquí. Y yo le dije, sal, preséntate y pueda hacer que tu mamá cambie de pensar. Qué equivocado que estuve. Qué equivocado que estuve. La mamá no le dijo nada cuando terminó el evento. Cuando yo quise acercarme, él me hizo una señal que no me acerque. Y se fue. Al poco tiempo la encontré en la calle. Me dijo que la mamá le había hablado, que el papá también, los hermanos igual. Y le había dicho que ella no está criando para un payaso. No sé por qué utilizan la profesión, una profesión que es altamente, como te digo, no es un artista completo, un payaso, no sé por qué lo usan como insulto. Entonces, que no. Y que no. Y que si es que él regresaba, la amenaza no. Él vería cómo se pagan los estudios. Bueno, pasó a hablar de Géal. Y podría contar un montón de historias así. Y les voy a contar solamente dos historias. Y con esto termino. Para que te des cuenta cuánto el teatro es desvalorizado y cuántos resultados puede dar. Y a un pueblo lo puede hacer mucho más grande el teatro. No desmerezco las otras actividades. No la desmerezco. En una ocasión que yo estaba en un colegio X, de aquí de Santo Domingo, de Los Sáchilas. Resulta que me pidieron que por favor les ayude con un grupo de teatro. Este grupo de teatro, sí, había, era muy grande. Y logré sacar una obra de teatro con casi 20 actores. Ya, entonces, todos novatos. Y nosotros teníamos tres meses para presentar la obra. Dentro de este grupo había un señor, un joven, que era considerado como el más vago del colegio. Estaba considerado como un parea. Estaba considerado como lo último. Nadie daba un quinto por él. Nadie. Nadie. Cuando nosotros hacíamos las actuaciones, yo, cuando yo comienzo un trabajo actoral, fácil y sencillamente. Cuando me llegan a veces 20, 30 inscritos, sí, y necesito solo 7, entonces yo sí comienzo. Y solo les digo que necesito 7. Ya. Y soy muy sincero en eso. Cuando me pusieron a ellos, me dijeron que por favor no podía sacar a nadie porque fácil y sencillamente teníamos que trabajar. Entonces él era de los típicos que se sentaban y quedaba viendo y todo ese tipo de cosas y todo. Y había un personaje, había un personaje. Era una comedia que nosotros estábamos haciendo ahí. Y había un personaje, un personaje el Borolas, en honor a ese gran actor, el Borolas de México, le pusimos también a este personaje. Y resulta ser de que nadie lo quería hacer. Porque era comedia, era un personaje cómico y nadie lo quería hacer. Era el típico ladrón chimbo, el típico marihuanero chimbo, que por esas razones de la vida, sí, encuentra el éxito, pero ya no como ladrón, sino como traje. Y resulta ser de que nadie quiso hacer. Nadie quería hacer. Era un papel secundario muy bueno. Entonces resulta que él ya, nadie quiso. Yo lo hago propio. Y entonces yo le vi, dije, chulo, madre, lo podrás hacer. Dejé, ya va acá, hazlo, vamos, vamos, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar haciendo todos los diálogos, las partituras, te voy a ayudar haciendo todos los movimientos, todo ese tipo de cosas. Todo te voy a ayudar. Entonces, pasó, comenzó, comenzamos a hacerlo, todo ese tipo de cosas, le vi. El día de la presentación era un manojo de nervios, sudaba. Sudaba. Y todos los profesores debían, ah, Hula Natal, por aquí, ah, ah, Hula Natal, ah. Y los compañeros eran, ah, ah, como él, ah. Ya vamos a ver. Pasó, nos presentamos, comenzaron el día. Para decirles una cosa, el rector de ese colegio era fanático del teatro y nos dio todas las facilidades. Nunca vi un rector de colegio tan fanático para el teatro. Nunca le vi. Entonces, él nos dijo, el número, fue y dijo, el número principal son ustedes. Y les vamos a dar todo el tiempo requerido. Entonces, sí. O sea, fue genial esa vez. Y yo dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo resulta este chico y cómo le da. Bueno. Entonces, la excusa para mí, si no salía, era que todos eran novatos y punto, ¿no? Y resultó que cuando salió él, la gente se gozaba, se carcajeaba, la gente se agarraba de la panza. Él era un manojo de nervios, sudaba, temblaba, pero decía sus diálogos y hacía sus movimientos que se le pidió. Y los otros chicos, viendo eso, comenzaron y la gente se reía, los compañeros, el rector, el vice-rector, el inspector general, se gozaban. ¿Sí? Cuando ya terminó todo, cuando vimos la veña, cuando estábamos saliendo. ¿Sí? Y yo vi que el resto se felicitaba todo y él estaba a un ladito. La gente empezó a salir y le daba la mano, le abrazaba, se tomaba fotos con él. Y hubo un rato en que él vino donde mí, se apartó un poco de la gente que le hice y me dijo, Profe, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le dije, disfruta, ñañito, disfruta, que de esta no hay otra. Disfruta. Porque, ve, mira, le dije a tus demás compañeros, ¿a quién le piden fotos? No le están pidiendo nadie, solo vos. Como él estaba todavía con el vestuario y todo, y la utilería ahí puesta y todo ese tipo de cosas y todo. Entonces se tomaban fotos y se acercó el rector y le dijo, le felicito, joven. Se acercó el inspector general y le dijo, le felicito, así, Julano de tal, así que pusieras empeño para las materias. Se acercó a otros profesores y otro profesor y le felicitaban y le abrazaban y le felicitaban y le abrazaban. Y él no sabía lo que pasaba. Cuando le vi que se dibujó una sonrisa porque le dijeron, venga, joven, tomes este vaso de agua, venga, joven, tomes esta colita, tomes este sándwich, qué buena actuación. Y los padres de familia le pasaban felicitando también. Era por primera vez en su porca vida que alguien le decía que hizo bien. Desde ahí le cambió y le cambió el semblante. Cuando ya nos volvimos a encontrar después de un tiempo, porque él se graduó y todo, le vi muy bien. Con una gran sonrisa. Y él me dijo que desde aquella vez, él se dio cuenta que sí servía para algo. Lo mismo me pasó con una chica, una chica que vino, sí, después de pandemia, a decirme que quería actuación. Yo le dije, ¿por qué no sigues la universidad? Mejor, y no te desperdicias de aquí. Yo siempre les digo eso. Mejor sigue la universidad. Para saber cuánto esté interesada esa persona. Me dijo, no, yo quiero actuación. Ah, le dije, bueno. Nosotros en el grupo siempre le tenemos así, como decimos a todos, aquí pajareando. A los chicos les tenemos sin hacer nada durante un mes. A ver si así se despecha. Si se despecha, quiere decir que no servía. Pero si sigue ahí, quiere decir que esté interesado. Entonces ella me comenzó a exigir, ¿y cuándo me hacen la prueba de actuación? Porque nosotros no hacemos casting. Hacemos una prueba de actuación. Nosotros no hacemos casting. Le damos un curso de actuación gratuito. Y luego elegimos quién es el que tienen que quedar en el grupo. Entonces me dice, ¿cuándo me hacen la prueba de actuación? ¿Cuándo me hacen la prueba de actuación? Si está bien, toma. El libreto. Por aquella época estábamos con déficit de actrices y de actores. Porque todos, como estaban en el colegio, necesitábamos gente porque algunos estaban saturados de papeles. Tenían hasta dos, tres papeles en obras de teatro. Y no podían, ya no podían. Yo tenía actores que incluso me pidieron vacaciones. Entonces le dije, mira, necesito que practiques esto, yo te voy a enseñar. Y vamos. Bueno, se presentó todo. Pero, sin alargar el cuento, ahora es parte del elenco permanente. Es una muy buena actriz. Es una muy buena actriz. Es parte del elenco permanente. Tiene sus cosas, tiene sus cuestiones como actriz. Pero es muy bueno. Y ha participado ya en eventos a nivel internacional. Imagínense en eso. Entonces, en una ocasión que nosotros estábamos chachareando ya, después de un ensayo. Estábamos en la chachareada. O sea, para otros países es cuando nosotros ya estamos departiendo, conversando. Alguien a veces trae una colita, galletas y comienzas a conversar. Alguna vez estábamos riéndonos hasta que ya se tornó un poco seria la conversación. Y yo le dije, oye, ¿y cómo así no te retiraste tú? Porque nosotros le hicimos todo lo posible porque ya se va. Para saber si estaba interesado. Entonces me dijo a mí, me acuerdo, nos dijo a todos. Sí, sí me di cuenta, dijo. Pero hay una cosa que yo me di cuenta. Cuando yo ingresé aquí, no pensé. Yo dije, no voy a servir para nada. En esta vida no sirvo para nada. No, 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 no. No creo que sirva. No creo que rinda la universidad. Porque ella ya se había graduado. Y no quería inscribirse en la universidad. Y dijo, no creo que sirva para la universidad. No creo que sirva para trabajar. ¿Para qué mismo sirva? Cuando ingresé al grupo de teatro me dijo. Y me hizo la prueba de actuación. Yo pensé que usted me iba a decir de frente que me vaya. Pero no me dijo nada. Así que me quedé. Y cuando yo salí por primera vez y me presenté y el público me aplaudió. Sí, me di cuenta que sí servía para algo. Me di cuenta que sí, que sí podía. Se inscribió en la universidad. Ahorita está en la universidad. Sigue con nosotros. Está ahí. Como le dije, es el elenco permanente. Ha participado en varios eventos internacionales. A participar en eventos fuertes aquí de la provincia. Han tenido ya reconocimientos. Por eso les digo, el teatro te puede cambiar la vida. Pero necesitamos también del apoyo. Sí. Solamente personas educadas, muy educadas, saben de lo que estoy hablando. Saben que un actor, cuando se prepara, no solamente es con el vestuario. Es con su mente, es con su cuerpo. Por eso papitos y mamitas y su hijo quiere decirle que quiere ser actor. Déjele que vaya. Sí. Y cuando le diga que tiene una presentación, vaya. Vaya. Vaya a la presentación. No a todas. Pero vaya. Y dígale al tuido, al sobrino, al primo, al nieto, a la cuñada, a la vecina, que vaya también. No se van a arrepender. Soy Giovanni Borja. Y estas son de las pocas historias que puedo contarte. Anda al teatro. Ve al teatro. Respira teatro. Chao. Gracias.